Autoridades del Poder Judicial, departamentales y municipales participaron de los actos de homenaje a los 193 años de la independencia de Bolivia, ofrendas florales, posterior iza de las banderas en el frontis de la Casa de la Libertad, la ceremonia interreligiosa y luego el TDU en la Catedral Metropolitana marcaron la jornada de ayer en Chukisaca. El arzobispo Jesús Suárez volvió a reiterar que el aniversario patrio debió celebrarse en Chukisaca, donde nació Bolivia. Pues queridos hermanos y queridas hermanas, con la alegría del Evangelio y unidos por sentimientos patrióticos, con esta Eucaristía de Acción de Gracias nos unimos a todos los bolivianos en la conmemoración de los 193 años de independencia de nuestra querida República de Bolivia. Esta celebración siempre será más significativa en Chukisaca, porque esta fue la cuna de las luchas independistas, porque aquí se proclamó la independencia de Bolivia y porque aquí se quedará siempre la capital del Estado plurinacional. Y como dice la sabiduría popular, el cumpleaños se celebra en la Casa y esta es la Casa de la Libertad Sucre. ¡Gracias!